La Ministra del Ambiente, Elsa Galarza Contreras, en su visita a la región huancabelica, verificó las obras ejecutadas por el PRODER del Ministerio del Ambiente en coordinación con el Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y del Ambiente, por más de un millón y medio de soles financiado por el Reino Belga. No, les estaba preguntando si están contentos con el trabajo que han hecho con PRODER. Justamente, ingeniero, como decíamos nosotros, estamos contentos o contentísimos del trabajo del PRODER. Galarza Contreras recorrió por la comunidad de Choclococha, Santa Inés, Guarajo, Pilpichaca y Pichawasi, situadas a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar de las provincias de Castro Virreina y Guaitará, respectivamente, junto a los representantes del Reino Belga y funcionarios del Gore Huancabelica. Las obras ejecutadas son Instalación de 16 fitotoldos con producción orgánica para la alimentación escolar y educación ambiental, 52 cobertizos para reducir la mortalidad de crías de alpacas de 40 a 12 por ciento, 10 pequeños sistemas de riego tecnificado mediante siembra y cosecha de agua, con fines de restauración de pastizales y humedales, y 56 parcelas con pastos cultivados. Los trabajos que es lo que estamos haciendo acá, la siembra y cosecha de agua, tenemos rochas, después estamos en el trabajo de pastos, tenemos toda la especie de pastos en el frente, digamos eso. Después tenemos la alpaca, la biodiversidad de colores, la alpaca también está en el frente. Tenemos también los probiómetros, tenemos uno, como decíamos, para medir el caudal del agua, en el sensor, tenemos también acá al frente. Cabe recordar que los pastos al inicio del proyecto tenían una capacidad de carga de tres alpacas en 10 hectáreas por año, al cabo de cuatro años y a la fecha la capacidad es de 22 alpacas por hectárea. Este modelo y acción exitosa se viene replicando en el distrito de Pilpichaca y en el ámbito regional, a través de su política regional siembra y cosecha del agua, proyecto piloto que impactó a la titular del ambiente, puesto que la comunidad de Pichawasi ya cuenta con 29 cochas de riego tecnificado y recuperación de pastizal y humedal degradado que alimenta a los camélidos de la zona. Elsa Galarza Contreras, ministra del Ambiente, manifestó que estas experiencias se replicarán a escala regional y nacional, con inversión del Estado y que se articula con Sierra Azul del Minagri, como una estrategia de adaptación al cambio climático. Por su parte, el representante de la Embajada de Bélgica expresó su satisfacción por los resultados del PRODER y la participación del Gore Huancavelica. Por su parte, Cristina Bellido Flores, subgerente ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, manifestó que el gobierno regional está trabajando articuladamente con el gobierno nacional y local para la adaptación del cambio climático, resaltando las bajas temperaturas que se está dando en la región de Huancavelica, buscando propuestas de proyecto en coordinación con el Ministerio del Ambiente en beneficio de nuestra región.